Mucha gente me lo pidió, mucha gente quería que yo esté aquí compartiendo las buenas energías y la buena música, como siempre, y este flow que no para, que me gusta siempre transmitir a la gente que me apoya. Estoy dispuesta a darlo todo en esta batalla y que pase lo que tenga que pasar, ya que mi contrincante también es una persona muy buena en lo que hace. Cada uno tiene su estilo y ahí vamos a darle con todo. Estoy dispuesta a ganar esta batalla. Batalla del equipo del entrenador May Bahía. La siguiente participante está dispuesta a entregar todo en este escenario y no va a ceder un centímetro en esta batalla. Ingresa al ring la gran Maroa. Muy bien Maroa, muchísima suerte. Vamos a conocer entonces a tu contrincante. Es sinónimo de estilo y fusión y viene a dar una gran batalla. Y ahora se prepara para ingresar a este ring el señor Ray Pichín. Compañero, bienvenido. Compañera, muchísima suerte. Entregadores preparados, que comience la batalla. Te mando tú, te voy a voltear a la cámara. Bueno, 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 again. Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas De todas a solas Somos amantes e inocentes de lo que estamos sintiendo Tengamos un secreto, que nadie se hipotezó Lo hace más interesante, lo sé A pasar el celular que nadie nos moleste Donde nadie nos encuentre voy a llevarte Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzguen a gente Somos amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Que no importe la gente Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas Que me sube yo para juzgar los de nosotros Quizás sea un poco loco, pero contigo la paso bien Si me pregunto por qué no hice, es que la gente es triste El corazón que me contradice Y te lo juro por siempre, mi nena Que siempre yo quiero tenerla Sabes que quiero, pero el destino no voló Más, más, más Púntate de todo, púntate como un alito Tú sabes que lo que tienes tú Un chico villín con buena actitud Más, 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 más Se entrena la vida Porque somos amantes